Hola Capricornio, hoy es domingo 6 de octubre de 2019 y este es un excelente día para reiniciar algún romance o para ponerle punto y final a una situación poco agradable. Aprovecha las ideas que te están llegando en este fin de semana para evaluar lo que has venido haciendo con tu vida laboral y social y una vez que llegues a tus conclusiones no te detengas y pon a funcionar tus proyectos. La influencia lunar te ayudará muchísimo a consolidar tus asuntos económicos pues tu nivel intuitivo está en alza y descubrirás engaños o mentiras donde quiera que se oculten. Eso es una cualidad fantástica. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud cuídate los ojos, sobre todo si en tu familia existe algún antecedente de glaucoma o pérdidas de visión. Un buen examen oftalmológico te alertará y evitará males mayores. Acude a un oftalmólogo si experimentas algún trastorno en la vista. Para el trabajo, la sucesión de buenas ideas que ahora te llegan te permitirá poner en práctica un proyecto importante relacionado con compras y ventas de importación y exportación. Si trabajas en el sector de turismo, este ciclo será muy productivo para ti. En cuanto a la economía, hay varias personas involucradas en un negocio contigo, el cual inicialmente tenía un carácter confidencial pero que ahora lo saben todos. Para evitarte complicaciones, aclara tu posición con quien debe hacerlo y no comentes absolutamente nada. En cuanto al tema del amor, estás recibiendo una inspiración mental fuerte que te permitirá actuar con decisión en una cuestión embarazosa asociada a lo que debes, sobre todo, plantearla a quien te haya causado dolor en el pasado y ahora resurge para complicarte sentimentalmente. Es tiempo de olvidar y sacar adelante tu vida al mejor estilo concreto de tu signo fuerte, de ese signo que tienes que te gusta tenerlo todo bien aclarado y todo bien concretado. Así que si hay algún tema con tu pareja que tengas que hablar, no esperes más, pero no olvides la delicadeza, la empatía, que sea algo suave, que no sea brusco al comentarlo. Si estás soltero o soltera, serás el primero o la primera en sorprenderte cuando esa persona te abra su corazón y te revele sus sentimientos. En el ámbito energético, tu energía está muy alta. La verdad es que de la mañana a la noche tienes una energía muy alta. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el efecto positivo lunar, que además está potenciado con tu propia personalidad anímica. La situación negativa que tienes que evitar es dejar que transcurra el tiempo sin hacer lo que te hayas planeado hacer desde hace tiempo, nunca mejor dicho, ya que no posterques las cosas mucho más. Cuidado también con la compañía de quienes solamente saben hablar de desgracias y mantienen una actitud negativa en cualquier ámbito de la vida, porque esa gente, y además por más que intentes animarlas, siempre están quejándose. Así que también un poco de stop nunca viene mal. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día bastante tranquilo. Al tener la energía alta vas a poder concentrarte en lo que tienes que hacer, porque eres un signo muy analítico y los días de energía alta te permiten también concentrarte, tener todo bien focalizado y bien organizado. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. Primer lugar, con personas del signo de Tauro. Hoy con Tauro tienes un día dichoso, estable, armonioso y feliz. Segundo lugar, con personas del signo de Scorpio. Hoy con Scorpio tienes un día muy atrevido. Tienes un día hoy con Scorpio. Podéis decidir muchas cosas hacer que vuestro día sea estimulante, emocionante. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer. Hoy con Cáncer tienes un día alegre, amoroso y muy emocional. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día Capricornio. Hasta mañana.